¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira! Objetivo cumplido. ¡Mira, mira, mira! Está asustado. Vamos a dejarlo... Le damos tiempo o... Ahora se meterá. Terminado esto de aquí, se meterá para algún sitio. Está gordo, eh. Está hermoso aquí. Mira, mira. Que no pasa nada, mira, mira. No pasa nada. Pasamos por al lado. Ahora dices, oye, disculpa, se te escapa el perro. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Ya está, ya está. Ahí ahí. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada.